El ente rector, que es el Ministerio de Salud, proporciona el equipo de bioseguridad al personal sanitario en los casos de emergencias sanitarias y que también este haga oportunamente y de manera ágil las compras de insumos y equipos en este tipo de situaciones. Tres reformas que estamos proponiendo, una es al artículo 14 agregarle e incorporarle un literal L al artículo también 32 que tiene que ver con toda la provisión que debe de tener el Ministerio hacia su personal. Una reforma para que quede de manera permanente, no es una ley transitoria o algo que se esté metiendo en el marco de la pandemia. No es la primera pandemia que seguramente vamos a afrontar como país, sino que también vendrán otras.